Y lo vamos a presentar, no sabe cómo es la modalidad del programa, rompe la barrera, entra directamente. Hablamos de Hernán Casamiquela que va a estar en los Juegos Olímpicos. Hablábamos de distintas participaciones de distintos lugares. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Adelante. Bueno, con una nueva ilusión, con un nuevo camino, con el viaje. La primera vez. Por eso. Sí, sí, una ilusión grande. La verdad que es una ilusión grande. No lo esperaba y lo esperaba. ¿Por qué no lo esperaba? Obviamente, porque sí lo esperaba. Esa es una respuesta que cae de Maduro. ¿Por qué lo negativo, lo del no lo esperaba? Somos muchos árbitros y eligen a 20 nomás. Estábamos dos argentinos ahí en la puja. Bueno, se dio. Lo esperaba, pero fue sorpresa. Son esas cosas que para no generar tampoco mucha ilusión, por si no se da. Porque el golpe después es duro también. Sí, claro. En las ganas, sobre todo. Por supuesto. En un rato vamos a estar contando la particularidad. Tenemos algunas cositas preparadas donde vamos a golpear en el sentimiento. Porque la producción trabajó y bastante una familia recontra identificada con el voley. Aquellos que no son de la ciudad de La Plata explicamos que tiene una familia totalmente relacionada al voley y muy arraigada al voley de gimnasia de Grima La Plata. En un rato de sus detalles. Lo veo a Mati. Veo la barra. Le agradecemos como siempre a la gente de La Bodeguita. Pregunta que cae de maduro, Nico, como siempre en el comienzo. Invítalo. Nosotros los esperamos en el living, ya para charlar. Tenemos dos amigos. Además de nosotros tres, que durante este lapso vamos a ser tus amigos, tenemos otros amigos. El primero que te voy a presentar es a Tommy, que los saludamos. Gracias, Tommy, por estar como cada viernes. Ellos son de La Bodeguita, diagonal 74, 49 y 50. Todos los viernes nos acompañan. Lo que vos sabés es que los deportistas, los que van a competir, nos niegan cada uno de los mojitos, de las caipirinhas, que Tommy prepara como nadie acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos también? A mí me vas a aceptar. Me vas a aceptar uno. Bueno, ¿qué querés que te prepare? ¿Un mojito, una caipirinha? Te digo eso porque es la especialidad de Tommy. Una caipirinha. ¿Una caipirinha? ¿Estamos? ¿Te gustas y tripa? Dale. Hace mucho que no estabas en una barra, solés ir a tomar algo con unos amigos, con... Hace rato. Hace rato. ¿Y qué es lo que más se extraña? El fernet. ¿El fernet? El fernet, sí. Era como el punto máximo. El punto máximo. ¿Y con el mojito, con la caipirinha, ¿cuándo entró a tu vida? Porque viste que hoy los adolescentes, el grupo del cual me incluyo, viste como que está más a mano. No, toda onda hoy que uno que va al boliche, mirá, hay una caipirinha, vamos a probar un mojito. ¿En tu caso cuándo te llego? ¿Un familiar directo, adolescente, que te dice, che, pero probate, traigo una Navidad, un fin de año? No, llegó en una gira a Cuba. Mirá, ¿y? No, el mojito, no la caipirinha. La caipirinha, no, en mi casa. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿A la noche mirando una novela, un partido? Mirando un partido. Mirá. Novelas no miro yo. Novelas no mirás. Bueno, es bueno saberlo. Viste que siempre es bueno conocer ese lado B del protagonista. Y allá en Brasil, Río de Janeiro, tierra, entre otras cosas, de estas cosas. Sí, pero allá lo vamos a tener vetado nosotros. Ah, ¿sí? Sí. Pero, qué sé yo, ¿cada cuánto dirigís, por ejemplo, un partido? ¿Ahora? Sí. Todos los días. No, allá. Todos los días. Todos los días. O sea que ni un día te vas a por dar el lujo de, bueno, hoy me tomo tres mojitas, al otro día duermo hasta el mediodía, ¿no? No, imposible. Bueno, bueno. Por lo pronto acá vas a probar un buen trago. Te invitamos ahora sí a lo que nosotros denominamos el Living del Amor. Cuando Tommy lo prepare, el rojo tuyo. Porque es un poco más intimista. Claro. Si por algo lo rompemos rápidamente. Bueno, pará, porque le presenté a un amigo, que es Tommy de La Bodeguita, nuestro segundo amigo, Ale, los chicos de Nano. Como cada viernes también nos acompañan con las mejores picadas de la Ciudad de La Plata, ahí en Citibel, 467, esquina Camino General Belgrano. De esto también algo vas a picar, imagino. Voy a tratar que no. ¿Vos a tratar que no? ¿Que te estás cuidando? Sí. ¿Cómo es la preparación? Ahí está. Porque obviamente uno conoce en detalle y por ahí está mucho más en contacto con los jugadores, conociendo su rutina, su día a día, su preparación específica. Han pasado de todas las disciplinas en este camino previo desde hace tres meses hacia Río de Janeiro, contándonos detalles, desde cómo lo viven personalmente hasta lo colectivo, las rutinas que tienen. En tu caso, ¿cómo es? Mirá, la preparación este año fue bastante dura. Yo estuve 20 días en Japón, después Rusia y por último Tailandia. Ahí tuvimos exámenes psicológicos, exámenes físicos y exámenes de lo que tiene que ver con el gol, el reglamento. Claro. Es lo que nosotros manejamos. Así que fue bastante duro. No hemos tenido tiempo libre casi. Qué preparación casi exhaustiva, en definitiva. Fue dura porque ahora empezamos con un nuevo sistema que es el Challenge. Sí. Es prácticamente lo mismo que el tenis, pero con un poco más de cosas. Y es nuevo, entonces, mucha tecnología, hay que manejarlo. No se piden más los tiempos, no se piden más las sustituciones. Todo tiene que ver con las tablets y con todo ese tipo de cosas. Lo charlábamos con Juan Pablo Velati, también hombre de la Ciudad de La Plata, que va a estar arbitrando, en el caso de él, con el fútbol. Las modificaciones, las reglas. En definitiva, no solo las reglas, sino también la tecnología. Ayornarse al nuevo tiempo y obviamente que uno casi no se puede permitir no estar involucrado, porque no aceptarlo es quedar afuera de la competencia, de lo que te dedicás en el día a día. Bueno, de hecho, si no nos adaptábamos, nos acaban. Claro. Así que había que adaptarse, sí o sí. ¿Y te adaptaste rápido o cuesta la preparación? Digo, porque uno rápidamente piensa en un pibe de hoy que nace y en 15 años ya tiene toda la tecnología a mano. A los 4 o 5 años, 6, 7, ya empieza a toquetear, a estar, a tener aparato. Por ahí, de nuestra generación, de la tuya hacia nosotros, no era tan común en la infancia, obviamente que uno se va haciendo. No, no, no es común, pero no fue difícil. Es más difícil para los entrenadores adaptarse a eso. Porque eso implica tener que, por ejemplo, en una sustitución, hacerla, prepararla antes, tienen 5 segundos después del silbato del árbitro, y entonces ahí empiezan los líos, empiezan las tarjetas, y todo ese tipo de cosas que... Pero por suerte se están adaptando bastante bien. Y Hernán, ¿cómo es en este sentido, en la división técnica de volei? ¿Vas a dirigir hombres, hombres y mujeres? Porque para Beach Volley vi que va otro argentino. Sí, va Osvaldo. No, nosotros dirigimos todo, mujeres y varones. Perfecto. Y hay competencia, vi desde el 6 de agosto, si no me equivoco, hasta el anteúltimo día, hasta el 20, que son las finales de hombres y de mujeres, justamente de los dos. Exactamente. Son 6 partidos diarios, se usan 4 árbitros por partido, somos 20, así que imaginate, vamos a tener bastante trabajo. Recién hablabas de la preparación de los árbitros, y me quedo pensando, a ver, uno acostumbrado a ver fútbol, rugby, y uno entiende que ahí incluye, además de lo que uno tiene que saber reglamentariamente, está la capacidad atlética. ¿Cómo es el caso del entrenamiento de volei? ¿Necesitas estar apto físicamente? ¿Les hacen pruebas? Sí, nos hacen pruebas. En Japón nos tomaron un test de Cooper. Mirá. Nos tomaron, lo que pasa es que por ahí estás dos horas arriba de una silla parada. ¿Cuánto hiciste el test de Cooper? ¿Cuánto hiciste el test de Cooper? 3200 metros. Mirá. ¿Y en cuánto? Bastante bien. ¿En cuánto? En 12 minutos. Claro, en 12 minutos. ¿3200? Bien, buen promedio. Bastante bien. Y se lo preguntan ustedes internamente el por qué, si no hace falta. En realidad, ellos están buscando a alguien como ustedes. Te quieren limpiar. Te quieren limpiar a todos, sí. Que estén más físicamente acorde a los deportistas. ¿A los jugadores? ¿Hay un sentido de búsqueda física, estética? El por qué no lo sé. Sinceramente no lo sé. Esto es como cuando yo a la secundaria y me dan filosofía. ¿Para qué quiero filosofía si no voy a seguir? Esto es más o menos parecido. ¿Para qué tengo que estar bien atléticamente si... Con que esté bien de la cabeza y sepa bien el reglamento? Sí, lo que pasa es que tenés que estar dos horas parada arriba de una silla a tres metros. Ah, ahí va. Por ahí, por ahí, entonces, de hoy. ¿Cómo convivís, obviamente, con tu primer Juego Olímpico y con el nivel del voley argentino? Porque hay mucha expectativa. Cuando hablamos de mucha expectativa, siempre hay que ser prolijo en los términos. De el avanzar en instancias un poco más decisivas. En el pasar de los grupos, sabiendo y conociendo las potencias que por ahí están en una y en otra zona también. ¿Cómo vivís con eso? Porque como argentino vas a tener a mano a todo, no solo el voley, sino todas las disciplinas. Pero también con una carga horaria y de participación extrema. ¿Lo pensaste ya? No. ¿Lo dejás libre para lo que sea ya? No, lo dejo libre. No quiero volverme loco. Pero pensás, es indespectible que lo pienses. Pero no me quiero volver loco. Sé que allá va a ser la carga bastante dura. Porque, por lo que te decía, somos 20 para seis partidos. Cuatro por partido, sacá la cuenta. Seis por cuatro, 24, que es unos cuantos partidos. Es decir, ¿y qué esperás? Porque dirigiste mundiales, liga mundial, sudamericano, paraamericano. Ha dirigido de todo en el voley. Te llega este Juego Olímpico, ha dirigido Pro Olímpico. ¿Qué esperás? ¿Con qué esperás encontrarte? Mirá, como argentino, espero no dirigir la final. Claro. ¿Para qué llegue a Argentina? Claro. Y en lo personal, y bueno, si no llega a Argentina, por supuesto, estar ahí tratando de dirigir la final. En alguna parte, en alguno de los cuatro lugares del arbitraje. Si es posible, de primero. Esa es una cosa... Por eso estoy ahí, por eso llegué, por ambición. Y cada vez es más. Dije, bueno, ahora llegué a la Olimpiada. Barba. Ah, quiero más. Sí, siempre si queremos. Si no, siempre equivocamos. Nosotros viernes tras viernes, entrevistamos a los deportistas y ellos en la clásica y casi obligatoria vendida de humo. Te dicen, vamos por todo, vamos por el oro, aún sabiendo que no están ni capacitados desde lo individual y más que nada teniendo en cuenta a las potencias que se enfrentan. Vos como un analista, parándote en un lado objetivo y hasta, aunque te duela, sacándote la bandera argentina del corazón. ¿Cómo ves al masculino y cómo ves al femenino? ¿Hay reales chances? ¿Hay chances de qué? ¿De medalla, de diploma? ¿Con participar estamos bien? Con las mujeres creo que con participar estamos bien. Pero con los varones por ahí tenés alguna chance de diploma. El amigo Velasco, el platense Velasco, es un mago. Es un crack. Es un mago. Lo que ha agarrado es una cosa de loco. Y Argentina en la World League, en los últimos partidos, le ganó a Francia, le ganó a Rusia. Así que le puede ganar a cualquiera. Personalmente creo que el primero es Brasil por localía y por lo que es Brasil en volei. Por la potencia. Sí, son los monstruos. Vamos a recibir a los chicos de La Bodita que allí están esperando para acercar los tragos. Agradecemos como cada noche. Por lo menos es colorido. Pinta tiene. Pinta tiene. Me puedo mover en el gusto. Probá a lo deernos así, tranquilo. Ya lo vamos a probar. ¿Cuándo viajas? ¿Cuándo te estás yendo a Río? ¿Y cómo va a ser la previa a la competencia? Obviamente, me imagino que también con alguna cierta expectativa lo que va a ser la apertura, que es un momento único en la vida de cada uno. Ya no lo hablo desde el lado deportivo, si lo hablo desde el lado humano, lo que significa toda esa ceremonia. Y la apertura va a ser algo único. Que vamos a estar ahí nosotros. Ya nos dijeron que íbamos a estar. Todos los árbitros, así que... Pero, de otro lado, ¿cómo va a ser? Llego el salvo el lunes a las 9, llego allá a las 12 y media y a nosotros nos meten en un campus a más o menos unos 30 kilómetros, que es lo que sería el laboratorio del volei de Brasil. Y ahí seguimos con lo psicológico. Con toda la preparación. Con toda la preparación que se te ocurra. ¿Tenés alguna idea, obviamente, que desde lo afectivo o desde el juego mismo decís, bueno, me gustaría que me toque tal partido? Después, obviamente, es designación. Pero, ¿hay alguna seleccionado que encima, como plus, dirigirlo te genere algo particular? O algún jugador que quiera dirigir, como le tocó a Pitana, dirigir a Ronaldo, ponele. Mirá, tuve la suerte de dirigir a todos estos monstruos que van a estar ahí. Así que, preferencia no. Dirigir Brasil y, bueno, me va a tocar como el año pasado la World League, 30.000 personas puteándome. Que es natural. Es natural. Encima, encima, ya tenés esa, la chapa de, esto ya lo pasé. Apenas te dicen argentino, los cuatro costados, es una cosa de loco. ¿Alguno te llamó la atención, algún jugador, tanto por lo positivo o por lo negativo? ¿Porque esperabas más o porque esperabas poco y te diste cuenta de la rompida? Me llamó ya desde el año pasado la atención Francia, que no era nada y ahora está ahí. Genial. Es uno de los posibles medallistas de oro. Sí. Un equipo fantástico. Tiene un armador que mide como yo y, sin embargo, es un fenómeno. Es una cosa que hace jugar a esos jugadores. Es muy difícil encontrarle un punto débil. Para nosotros, el volei es muy técnico. Sí. Y realmente cobrarle un doble golpe, una retenida de ese muchacho, es bastante complicado. Imposible no, porque pasa. Puede suceder, claro. Pero es complicado, es uno de los armadores, para mi gusto, mejores del mundo. ¿Cómo te llegó la designación? ¿Dónde estabas? ¿En qué momento? ¿Cómo te enteraste? ¿Quiénes fueron los primeros en conocer? Porque ya me voy a meter en el terreno familiar y en un montón de conocimiento hacia el volei. La nominación me llegó en enero, como a todos los árbitros. El día de mi cumpleaños, el 23 de enero. Ah, fue regalo. ¿Qué estabas haciendo? Un asado. Un asado. Por mail, por mensaje. Claro, llegó por mail. Yo tengo el celular, como ustedes. Claro, claro. Pipi, miro así, la Federación Internacional, y ahí la carta del presidente. No, pero pará. ¿Cuál era el asunto, el título? No, no, no. El título era Felicitaciones por su nominación arriba. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahí estaba la carta del presidente. Ahí fue el momento en el que tuvieron que comprar un teléfono nuevo, pues se talló. Sí, un Coramina me tuvieron que comprar. Bueno, nos vamos a meter en una sección tradicional nuestra de cada día. Ah, pero antes me había quedado pendiente. Recién hablaba que iban a estar ustedes en la ceremonia inaugural, paseando junto a la delegación argentina. No, no. Ah, no. Desde otro lugar. Bien, desde otro lugar. Ah, claro. Bueno, bien. Porque, ¿y qué se hace ahí? Porque, a ver, uno ve siempre a los atletas descontrolados, eufóricos, saltando, abrazándose, sacándose fotos, pero ustedes no pueden tener ese papel. Tienen que estar, pese a la emoción que vas a tener internamente, como que te vas a tener que rescatar, vas a tener que poner cara de, no, esto no es nada para mí. No, no va a ser tan así, pero no va a ser como los jugadores seguros. ¿Una selfie te tenés que sacar? ¿Una? Ah, claro. Una selfie, video, todo. Sí, pero no va a ser como los jugadores seguros. Bueno, te vamos a mostrar... Antes que te metas con el videito que está preparado, ¿cómo lo recibió la familia? Porque es muy especial el volei en tu familia y una instancia de juego olímpico siempre en la carrera de aquellos que están identificados al volei, sean entrenadores, jugadores, árbitros, cada uno desde su rama, el médico, el kinesiólogo, el que ayuda, el que acompaña, siempre es especial. El juego olímpico como un mundial, por ahí dimensionado en cada disciplina, pero en el fútbol siempre se explota mucho más. ¿Cómo lo vivieron ellos? Con mucha alegría. Con mucha alegría porque fue un trabajo duro. Hace 30 años que soy árbitro. Claro. Es un tiempo enorme. Bastante. Me agarró bastante madurito, pero me agarró por suerte. En un momento donde por ahí las emociones las vivís de otro lado, con ya cierto recorrido y cierta experiencia para saber dominar también un montón de cosas. La emoción se vivió de otro lado, pero por otra razón, no por eso. Yo perdí a mi papá hace un año y él fue el que me metió acá. Y la verdad, si yo te cuento la historia, lo he puteado en colores. Contanos, contanos, contanos. En el año 83 había pocos árbitros y la federación decidió que si el club mandaba, que los clubes que mandaran árbitros le iban a cobrar un canon, la mitad del canon. El primer nabo que agarraron fue a mí. ¿Cuánto tenés? Mi hijo, mi hijo, mi hijo. 18. Y me preguntó, vos vas, pero vos vas, listo, vos vas. Y fuiste. Y fui, y le empecé a tomar el gusto y bueno, y así empezó la historia esta. Son bastantes, digamos, lomo de burro, porque al ser el hijo del vicepresidente, siempre que dirigía era, por el hijo del vicepresidente. Claro, el hijo de... Y lo pensás hoy, porque por lo menos lo reflexionás ahora al repasar tantos años, pero lo pensás, es decir, tan injusto en algún momento y hoy encontrarte en este lugar. Mirá, eso pasa, es normal que pase, mirá. Más en la Argentina. Sí, bueno, es normal, pero a mí me preguntan siempre, yo digo, mirá, fue difícil el apellido. Sí, claro. Pero con un orgullo siempre de llevarlo adelante. Y tratar de imponer, de buena manera, mi nombre. Y bueno, acá están los recetados. El apellido está. Mi vieja está, mi hermana está, mi viejo estuvo, y ahí estoy yo. Bueno, a ver, mi vieja está, mi hermana está, decía recién Hernán Casamiquela. Acá estamos nosotros, que somos periodistas. Y ahora vamos a compartir un video de ese lado de la pantalla, a ver quién está. Acá está tu familia, tu hermana, tu mamá, los perros que nos ves, pero que están, que nos están escuchando. Y bueno, sabés que te queremos mucho. Sabemos que te mereces esto que vas a hacer. Sabemos que sos un grande de lo tuyo. Porque, ¿sabés qué? Además sos de gimnasia. ¿No te parece? Es muy exagerado, pero bueno. Llegaste a cumplir el sueño que todo lo que nos dedicamos, de alguna u otra manera, al deporte, nos hubiese gustado llegar, que es precisamente participar en los Juegos Olímpicos. No sé si te lo mereces o no te lo mereces, pero bueno, estás ahí. Sé que sos dentro de los 10 mejores jueces del mundo. Así que, bueno, pasaste a ser ahora el orgullo de la familia. Y como decía papá, vas a dejar bien representado el apellido Casamiquela y al Club Gimnasia. Una cortita, una anécdota cortita con respecto a papá, que imaginate cómo debe estar el gordo. Una vez que vos estabas dirigiendo, no sé en qué lugar del mundo, a papá lo tuvimos que internar por un problema. Y el gordo se la pasaba hablándole a todas las enfermeras, a todos los doctores, que vos estabas, que vos eras juez internacional y que estabas dirigiendo, no me acuerdo en qué lugar. Imaginate que los jueces, los médicos, no tenían ni idea de nada y él contaba esto con tanto orgullo. Así que imaginate cómo debe estar ahora papá, sabiéndole que te vas a dirigir los Juegos Olímpicos. Grande, hermano. Por vos y por Gimnasia. Y ahí pasaba, Alicia y Paula. Paula es que pasaba... Ustedes quieren tocar, pero no van a tocar. No, no, no. Tengo la cara de piedra, por eso soy juez. Está duro, duro. Pero queríamos que ella te felicite. Alicia y Paula no estaban, hacía cara. Paula cuando arrancaba, no sé si te lo merecías o no. Y Paula es así, tenemos una relación de siempre, muy especial. Hermano. Hemos hermano, no, pero amigos también. Hemos trabajado juntos, yo fui asistente de mi vieja. Fui entrenador de Paula también como asistente. Mirá. Ah, viste cómo son las cosas. No me acordaba, no me acordaba de ese dato. Ah, no te acordaba. Qué más difícil. Pero yo sí me acuerdo. Qué más difícil para inmolarse, que te puteen 10 mil libras de brasileños o un medio así. Un medio así. Es más difícil. ¿Cuán importante es la familia en este momento? ¿Y cuán importante es para vos respecto a lo que te decía tu hermana, no? Bueno, esto que vos contabas, que tu viejo te demitió y ahora le haces este regalo que no se lo puedes dar en vida, pero se lo haces igual. Por supuesto. Está siempre presente. Está siempre presente. Él me marcó la vida. Mi viejo, mi hermana, mi vieja. Mi hermana mismo. Somos gente del deporte. De gimnasia sí, muy. Pero del deporte, por sobre todas las cosas. Y bueno, sí, marcó mucho. Claro que marcó mucho. Y marcó todavía. Te vas a... Siempre uno se acuerda. Cuando hace una macana y dice, puta madre. ¿Te vas a permitir llevarte algo de gimnasia? Siempre me llevo de gimnasia. Pero el Juego Olímpico es mucho más especial. El otro día teníamos a Rocío Campilli, que juega en estudiante y va a estar... De hecho, ella llegó a Brasil. Está allí con el seleccionado argentino femenino de handball. Y dice, bueno, la camiseta con la que juego siempre en estudiante del otro lado, en este caso. Decía, la voy a llevar, la voy a tener, me voy a sacar alguna foto. Y en tu caso también, todo, de punta en blanco. Exactamente lo mismo. Lo vas a ver en Japón, en el lado, siempre va a haber guardado de gimnasia. Y lo llevas adentro, ¿qué va a ser? Yo nací y me crié ahí. Siempre digo lo mismo. Yo hacía los deberes en gimnasia. Mientras mi vieja estaba ahí. Entonces, esa es mi segunda casa. ¿Y la vieja y la hermana, con algún pedido en particular? ¿Con gimnasia en Río del Jaleiro? Todavía no me han pedido. ¿Garotos, por lo menos? No, no, no. ¿Para qué no pagaría? ¿Garotos o...? ¿Garotos? ¿Sabés qué? Más gente pide en perfumes o algo de eso. Ah, es más caro. No es más caro. Fue tan rápido el viaje que no pude ni entrar a Free Shop, le tenés que decir. No, no, sí, minga, sabés cómo te pasan facturas. ¿Los metemos en las fotos? Sí, claro. En otro momento especial. Te adelantamos algo hoy, que nosotros cada viernes a cada entrevistado le traemos cuatro momentos de su vida, cuatro fotos, cuatro historias que vos tenés que resumir a partir del momento que la ves, en una frase, en una oración, a ver qué te genera. ¿Dale? Dale. Vamos con la primera de ellas. Esa es la final. Mi primer final acá en Argentina, en Bahía. Dirigí la primer final de mi vida. El mundo, estoy hablando. Sí. Un campeonato mundial que se hizo acá. Bueno, ahí estoy. ¿Cómo te fue? Con panza, por lo que veo. ¿Cómo te fue? Bien, dirigí la final. Sí, fue un 3-2. Empezó un 2-0 Serbia, parecía que sería más rápido, pero se hizo 3-2 y duro. Largo. ¿Vos sabés que hoy hablabas acerca del entrenamiento de ustedes? Es que claro, a ver, uno lo mira por televisión y dice, no, acá cualquier gordo puede estar dirigiendo, tenés que estar parado, tenés que estar, ¿cuánto dura un partido promedio? Mirá, lo están tratando de bajar y lo van a bajar. Sí. Más o menos, una hora, 50, dos horas. Hay que estar firme ahí arriba. No, más que estar firme, el tema es, se te cansan las piernas porque se te cansan, vivís el partido como lo viven ellos, pero tenés que estar concentrado porque estos ñatos no cometen errores y cuando los cometen, lo tenés que... Una fracción milésima. Y no tenés un menos, milésima, así, el put, tenés que hacer. Y si le pifiaste, te rompen la cabeza. Y no ponía tensión como político. No, no, los jugadores no. Nosotros siempre tenemos evaluadores que te dan con un caño, constantemente. Los tradicionales veedores. Son tres veedores que te dan, se ponen allá, allá y allá. Y sí, son muy exigentes. Y bueno, la concentración es fundamental. Entrenamiento y concentración. Y sí. Bueno, vamos a la segunda imagen. A ver con qué nos sorprende la producción. Mirá qué foto tierna, mirá qué foto tierna. La maestra. Y mi viejo me llevó al arbitraje, pero él volé y me enseñó ella. ¿Ah, sí? Y claro. Todo. Y claro. Yo cuando dejé de jugar al volei, ella me llamó para que la naciste, porque ella era una adelantada y no lo estoy hablando porque sea mi madre, llevó un hombre para que le sacuda a las mujeres. Claro. Y ahora es común, lo hace todo el mundo, pero la primera que lo hizo fue ella. Y el hombre era yo. Era uno contra todas ahí. Y bueno, después terminé siendo su asistente, pero sí, la maestra, por supuesto. Además de mi vieja. ¿Es así estricta, portas hacia adentro? ¿Lo fue en el rol docente, digo, en lo que tiene, también en la infancia tuya, todo o no? No, 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 todo lo contrario. Exigente, pará. No era un milico o algo por el estilo. Te exigía, ella es exigente. Si vos no sos exigente en lo que hacés, no podés llegar a donde llegás. No llegás. Tal cual. A veces tenés suerte, hay otro montón de factores, pero la exigencia, ella sí es exigente. La frontera de jugadoras sí es exigente. No, no sé, ella es mamá en el club, con las jugadoras, cuando están los partidos, los entrenamientos, sí, es muy exigente. Por algo en los campeonatos. Ahí sí, tanta historia. ¿La última foto? A ver con qué vamos. La última foto en este repaso y tiene que ver con Río, allí la Villa Olímpica. Claro, y que la podemos dividir en varias. Esta foto, primero tu primera impresión cuando ves la Villa Olímpica. Aquí se va un poco mejor. Y después te vamos a hacer algunas preguntas que tienen que ver justamente con lo que pasó en los últimos días, pero tenés una foto de la Villa Olímpica, ¿qué es lo primero que te sale? Yo no voy a estar ahí. Nosotros los jueces no estamos en la Villa Olímpica. La Villa Olímpica va a ser lo mismo que el estadio, lo mismo que todo. ¿Qué representa? Un triunfo personal. Eso representa. Un triunfo personal. Personal es bastante injusto, porque las dos personas, dos que hablaron ahí, también tienen que ver. Hay un montón de factores. Los mismos compañeros árbitros que siempre me apoyaron en todo. Recibís mensajes constantemente. La Villa Olímpica, bueno, es el triunfo de estar ahí. ¿Te gustaría estar? Ir por lo menos, qué sé yo. A ver, uno sueña... Lo hablamos siempre acá. A ver, cuando un boxeador está dentro del ring, un futbolista dentro de la cancha, un remero dentro del río, sea un campeonato nacional, un mundial, un juego olímpico, es lo mismo, querés ganar. Uno cree que la Villa Olímpica es lo que marca la diferencia entre cualquier torneo y justamente un juego olímpico. Por todo lo que significa una Villa Olímpica, ¿no? ¿No te gustaría estar, cruzarte con un Seinbol, un Del Potro, sacarte una foto? Pero por supuesto, a mí me gustaría no solo estar dirigiendo, sino poder ir a ver algo, que va a ser imposible, pero claro que sí. Porque yo amo el deporte, el vole en particular, pero el deporte para mí, yo veo todo. No dejo de haber nada. Y encima te vas a perder los Juegos Olímpicos ahora. La pucha. Qué difícil, ¿eh? Está jodido. Se lo grabamos, se lo grabamos. Se gana en algún lado y se pierde desde otro, todo no se puede. Todo no se puede, no, pero va a estar difícil, va a estar exigente, son muchos partidos, pocos árbitros, pero bueno, es lo que toca, es lo que hay. La última, ¿segués coleccionando lapiceras? Sí, sigo coleccionando. ¿Cómo es eso? ¿Las coleccionás, pero las usás, no las guardás? No, las uso todas. Que se gasten la tienda. ¿Coleccionas lapiceras? Me gusta la lapicera. ¿De dónde? ¿De todas partes del mundo? De todas partes. De distintos colores. Me imagino que el azul es clave, en hoja blanca. ¿Te permitís el rojo? No. Ahí está un detalle importante. Si tengo que corregir, corregir con verde. No te pasó nunca en la vida, mirá que he pasado por el jardín, por el primario, secundario, facultad, y nunca me tocó una corrección en verde. Ah, ¿viste? Es único, ahí está. No, no te tocó. Tenés que patentarlo. Bueno, cómo no, lo patento, estaría bueno. Por ahí saco algo de plata, ¿no? Ahí está. ¿La pasaste bien? Muy bien. Lo vas a disfrutar, me imagino, más allá de la exigencia. Nosotros siempre hacemos lo mismo, levantamos el vaso. Claro, porque tiene que probar el trago todavía. Lo tiene que probar. Nos retaron el otro día y nos dijeron, el corazón está a la izquierda, fue... Tania Acosta. Tania Acosta. Ex-lova. Y nos dijo... No es ex-lova. Es lova. Pero estuvo a Francia y ahora volvió. ¿Por qué brindamos? Eso es muy particular. Por Argentina le brindimos. Por Argentina. Para que sea el Juego Olímpico Argentino, no solo en boli, sino en todo. Ahí está. Perfecto. Los deportistas sufren mucho. Eso es, joder.